Pero bueno, tenemos que ser conscientes que hay muchísimo que ha mejorado. Se impone el que mejor la tiene en ese momento. El equipo igual, atacaba, atacaba hasta tratar de conseguir el segundo. Ha habido partidos en los cuales hemos generado menos y hemos sido más eficientes. ¿Con qué te quedas en ese partido? Y amargado, ¿no? ¿Qué hizo la U? Un sacrificio tremendo. Claro, creo que Jorge van a ir por cien, ¿no? ¿Por qué lo van a la U de día? Porque seguimos haciendo lo que nos va pidiendo el entrenador, ¿no? La verdad que ahorita es una realidad muy triste, ¿no? Aquí no hay tiempo de llorar, no hay tiempo de pensar. ¿Sabes qué fue tuyo? Si es mío, o de Raúl, o de quien haya aparecido por ahí, no importa. Sí, lamentablemente dos errores, dos fallas, dos goles. Bueno, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. A nosotros no nos regalan nada, ahora estamos mirando la tabla desde otra posición. La China García me dijo que le pegue bien y cedió, ¿no? Pero fielmente se pudo abrir con el final de Ramón, ¿no? Sí, me quedó la pelota contra la línea y quise meterla y chocó en el palo. ¿Esto motiva para llegar a Libertadores? Sí, definitivamente. Es para... No, 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 no!